con Adal Ramones, que está de regreso en Televisa. Oye, como tantos están teniendo que tragar un poquito sus palabras, ¿no? Ayer hablábamos de Mauricio Barcelata, que ahorita vamos a contar más cosas. Y, por ejemplo, Kate del Castillo regresando también a Televisa después de... En su documental, ¿te acuerdas que en su documental Kate del Castillo despotricaba en contra de Televisa? Y ahora Adal Ramones, que tampoco hablaba tan padre de Televisa a su salida. Estaba un poco resentido y un poco encabritado cuando le quitaron la exclusividad. Pues está de regreso. Está de regreso el hombre. Está de regreso, va a conducir un programa. Bueno, es que aparte en Azteca le fue mal, a excepción de la Academia, que yo siento que la Academia no cuenta, porque la Academia es un concepto ya ganador. Pero tampoco le fue tan bien que digamos, como le fue en Televisa con Cantando y todos aquellos... Realities de canto, de baile que hacía, ¿no? Pues sí, y después hizo un programa de concurso, ¿te acuerdas? Que duró dos programas. En Azteca. En Azteca. Creo que uno. Sí, no te toques, no te detengas, no me hagas, no me... No toques, don't touch, no... Algo así. Algo así. Total que ahora regresa a Televisa a través de un programa de reality de los domingos. Va a ser bajo la producción de Rubén Galindo, que justamente lo tuvo en su momento en Cantando por un Sueño y en Bailando por un Sueño. No lo hagas. No lo hagas, se llamaba. Exacto. Y entonces ahora Adal Ramones, pues sí, regresará para conducir en horario estelar los domingos, que ahorita, de hecho, los domingos en Televisa están flojos, flojos, ¿eh? O sea, como no hay nada de reality... Lo último fue el retador, ¿no? Qué flojo, 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 ¿te acuerdas? Qué bueno, no hizo ruido. No, lo último fue la máscara. Ah, la máscara. Sí, la máscara. Terminó en diciembre. Medio se compuso. Sí, terminó en diciembre. Y entonces ahorita, pues no hay nada. Y entonces los domingos son de flojera absoluta en la televisión mexicana. Ahora, porque ni TV Azteca tiene algo importante ni Televisa, ¿eh? Sí, ¿qué hacemos los domingos? No tenemos vida los domingos. No te burles. Yo sí, yo sí pierdo los domingos. Sí, no sabes qué hacer. Yo sí los domingos necesito un reality. Pues vete a misa, ponte a lavar ajeno. Algo, no sé, Alex. Ponte a lavar. ¿Eh? Ponte a lavar, dices. Mandillo, oje de dios. Haz negocio los domingos. Vende helados aquí afuera. Algo, no sé. Oye, entonces, Adal Ramones. Adal Ramones, de regreso a Televisa. Ahora, justamente, hace ratito, el buen Berna, que nos pasa información, me dijo que estaba Adal en Televisa, en las instalaciones. En este momento está en las instalaciones de Televisa. Justamente, pues ya. Este, yo creo que ya fue a firmar o algo. A, pues ya. Gracias, 저. Gracias.